Damos la bienvenida a nuestro acto virtual a la señora directora del establecimiento, docentes, padres y alumnos. La cuarentena obligatoria implementada para contrarrestar la pandemia del coronavirus obligó a repensar los festejos del 20 de junio por el Día de la Bandera, buscando otra forma de llevar adelante una gran celebración ciudadana en el marco del Bicentenario del fallecimiento de Manuel Belgrano y los 250 años de su nacimiento. Es por ello que maestros, padres y estudiantes del tercer ciclo de la EEP número 271 organizamos un acto diferente. Cada uno, desde sus casas, realizó su aporte para que salga lo mejor posible. 20 de junio, Día de la Bandera. Aniversario de la muerte de su creador, de la que surge una personalidad de intachable integridad y firmes convicciones patrióticas. Vamos a honrar la memoria de un hombre de la talla de don Manuel Belgrano, quien nos legó nuestra querida Bandera. Fue militar, político, intelectual, economista, un gran promotor de la educación y un auténtico libre pensador, obsesionado en alcanzar para la nación la soberanía tan preciada. Hola, soy Ángelo Barrini de la Escuela 271 y voy a presentar una poesía de mi bandera. La bandera mía se parece al cielo, es azul y blanca con el sol en el medio. ¿Cómo no quererla como yo la quiero, si en ella el retrato de mi patria veo? Z para ser una bandera para todos los argentinos. Necesitamos colores celestes y blancos, extraídos del cielo y un sol radiante para un futuro de esperanzas, que radie luz y paz. ¡Gracias!